Hola que tal, soy Donlu, en el vídeo de hoy te traigo 3 ideas para celebrar el día de reyes y que sea super especial pero antes si no me conoces, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir gratis todos mis proyectos ¡Empezamos! Lo primero que tenemos que hacer es escribir en la carta a los reyes magos pero estas cartas son super bonitas, así que muy atento En el vídeo de hoy te voy a enseñar a hacer a los 3 reyes magos que vienen con un sobre para que puedas meter dentro tu carta y pedirle tu regalo favorito Eso sí, si te has portado bien, ¿eh? Déjame en un comentario quién es tu favorito, Merchor, Gaspar o Baltasar y ahora te dejo con el paso a paso Los materiales que necesitas para hacer este trabajo te los dejo abajo en la descripción del vídeo Lo primero que tienes que hacer es recortar todas estas piezas con ayuda de la plantilla que te dejo gratis para que las descargues en mi blog donlomusical.es Para empezar voy a formar la cabeza, pegando la oreja a los lados de la cara Después el pelo y a continuación el bigote Para terminar la barba Sigo con dos ojitos móviles Y con rotulador permanente le voy a hacer los detalles en las pestañas y en la nariz La boca va a ser un corazoncito pequeño de goma eva También le voy a dar un poco de colorete Y un rey no es nada sin su corona, así que le voy a pegar esta con goma eva de purpurina dorada Y con estas pegatinas brillantes las voy a decorar en tonos naranja y amarillo Ahora voy a formar el cuerpo del rey mago, pegando las mangas a la parte central de su vestimenta Y como adorno le voy a colocar esta tira que he recortado con las tijeras dentadas Ahora pego la cabeza encima del cuerpo Y voy a colocarle en la parte blanca dos pegatinas que serán dos botones Necesitarás también un sobre, yo esto lo he hecho con la herramienta de artemio para hacer sobres Pero si no tienes puedes decorar el que tengas en casa También una etiqueta que la he recortado con un trozo de cartulina que tenía por ahí Y una estrella con goma eva de purpurina dorada Voy a empezar pegando la etiqueta en la parte trasera del sobre Y encima la estrella que va a guiar a los reyes magos Con rotulador negro le voy a poner el nombre del rey al que le voy a mandar la carta En este caso, Gaspar Y para terminar este trabajo solo nos queda pegar el rey mago encima del sobre Escribe tu carta y ponla dentro Y ya tenemos a Melchor, Gaspar y Baltasar ¿A qué rey le vas a escribir tu carta? Déjamelo en un comentario Si en tu casa tienes un portal de Belén, en él no te pueden faltar los reyes Ahora te voy a enseñar a hacerlo de una forma súper fácil y utilizando materiales de reciclaje Vamos a empezar por el rey Baltasar Necesitas todas estas piezas, fíjate bien Lo primero que voy a hacer va a ser forrar el tubo Yo utilizo silicona caliente pero si no tienes puedes utilizar silicona fría Lo estoy forrando con goma eva pero también lo puedes forrar con papel o folio También puedes usar pintura como hice en vídeos anteriores Eso ya a tu gusto Una vez forrado el tubo le voy a pegar esta pieza en la parte delantera Lo que sobra lo voy a pegar hacia adentro Sigo con esta tira que he recortado con mis tijeras de zigzag Te las dejo abajo en la descripción por si quieres comprarla Ahora con rotulador negro le voy a hacer unos puntitos o manchas en la goma eva blanca Ahora voy a formar los brazos pegando las manos en las mangas Estas manos como siempre me preguntáis las hago con una perforadora Así salen perfectas La tenéis abajo también en la descripción Una vez hechos los brazos los voy a pegar en los laterales del tubo Y ahora voy a montar la cabeza del rey Baltasar Empiezo pegando la oreja Después los ojos Le dibujaré las pestañas, la nariz y la boca Y a continuación ese pelo rizado Formar el turbante es súper fácil Solo tienes que pegar estas dos piezas Después le he colocado una pluma pequeña Un sol Y en el centro una estrella Y ahora se lo voy a pegar en la cabeza El rey Baltasar 2 lunático nos va a regalar muchísimo amor para 2019 Lo ha guardado en este cofre con este corazón Se lo voy a pegar en el centro y también a las manos El cofre lo he hecho con una perforadora en forma de hexágono ¿Tú qué le vas a pedir a 2019? Déjame un comentario abajo Y ya solo nos queda pegar la cabeza en el cuerpo Y listo Ya tenemos terminado nuestro rey Baltasar Preparado para entregar muchísimos regalos Estas son las piezas que necesitas para hacer al rey Melchor Fíjate bien El cuerpo es exactamente igual que el del rey Baltasar Todos los cuerpos los voy a hacer igual Ahora voy a formar la cabeza Pegaré la oreja Los ojos Le haré las pestañas y la nariz Y después le pegaré el pelo, la barba y el bigote Con el lápiz le voy a hacer una sombra en el pelo, en la barba y en el bigote A la corona le voy a pegar estos circulitos que van a imitar a piedras preciosas Una vez terminada se la pegaré en la cabeza El rey Melchor do lunático nos va a traer en su cofre muchísima suerte con esta estrella Se la voy a pegar en el centro y también en las manos Y ya solo nos queda unir las dos piezas Otro rey preparado para entregar regalos a los niños que se han portado muy muy bien Y vamos por el rey Gaspar, estas son las piezas que necesita Una vez forrado el cuerpo nos queda así Y ahora voy a hacer el montaje de la cabeza El proceso es el mismo que he seguido en el rey Melchor Mientras que termino te recuerdo que tengo redes sociales donde comparto cosas que por aquí no puedes ver Así que sígueme y no olvides echarle un vistazo Y no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir gratis todas mis ideas También tengo un canal de música por si no lo conoces que se llama Don Lo Musical Donde subo vídeos súper divertidos La corona del rey Gaspar es súper fácil de hacer Fíjate bien, solo he pegado estos dos círculos y a la cabeza El rey Gaspar Dolunático nos trae para 2019 por supuesto muchísima música Por eso le he puesto una corchea Y después de pegar la cabeza al cuerpo tendremos terminado a nuestro tercer rey Majestades, os queda un montón de trabajo por delante Tenéis que repartir muchísimos regalos para todos mis niños Dolunáticos Y la tercera idea es la que más me gusta porque es la que se come Os voy a enseñar a hacer un roscón de reyes Los ingredientes que necesitáis para hacer el roscón de reyes os los dejo abajo en la descripción del vídeo Para que lo podáis copiar Y ahora vamos a ver cómo se prepara Para empezar tienes que calentar la leche en el microondas unos 30 segundos En un bol vamos a añadir la sal, el huevo, la leche Y después vamos a desmenuzar la pastilla de levadura Y ahora toca remover para que todo quede integrado A continuación añade el anís y la ralladura del limón Y sigue removiendo Y ahora poco a poco vamos a ir añadiendo la harina Empieza a remover con la cuchara pero después te van a hacer falta las manos Así que dale caña, eso sí, muy limpia Cuando la masa esté en este punto añade el aceite y sigue amasando Ten paciencia pues necesitas un ratito Cuando la masa esté así añade un poco de harina en tus manos para que no se pegue No olvides precalentar el horno a 180 grados En una bandeja pon papel de horno y haz dos bolas Yo voy a hacer dos bolas pero puedo hacer una más grande o tres pequeñas Una vez que hayas hecho esto tienes que dejar reposar la masa aproximadamente unos 20 minutos Nos tiene que quedar algo así Y ahora la vamos a meter en el horno con aire por arriba y abajo unos 25 o 30 minutos Depende del tuyo Una vez que esté hecho va a quedar así Voy a partirlo por la mitad Con un cortador de galletas o un vaso tienes que hacerle un agujero a una de las partes Voy a rellenar el interior con nata montada Puede hacer la nata tú pero si lo quiere hacer rápido pues ya la puede utilizar de bote Voy a colocar encima la tapadera Decoraré con azúcar glass Y en el interior pues voy a meter una sorpresita para que le toque a alguien También voy a meter unos lacasitos Voy a rellenar el hueco de nata y le pondré una estrella de gominola Para terminar la decoración voy a utilizar esta corona Si quieres aprender como se hace te la dejo abajo en la descripción Y ya si que si tenemos nuestro roscón de reyes para ponernos morados La noche de reyes o cualquier día que nos apetezca No hace falta que sea el día de reyes Y hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado Si así déjame tu dedito arriba y un comentario diciendo que idea ha sido tu favorita Y ahora en pantalla te dejo otras manualidades que te pueden gustar Nos vemos muy pronto y espero que os traigan muchísimas cosas a los reyes Chao Chau Chau